Un saludo comunidad inemita, en el día de hoy tengo el gusto de hacerle la entrevista al señor Raimundo Leoto. ¿Cómo está, señor Raimundo? Bien, bien aquí, comenzando la obra en el día de hoy y preparado para la entrevista. Su nombre es un poco interesante, ¿de dónde viene ese nombre y ese apellido? El nombre sí es cartagenero, pero el apellido sí es descendencia francesa. ¿Tiene familia descendencia francesa? El apellido, ya mis ancestros no existen, no están ya. ¿Quién es el señor Raimundo Leoto? ¿Quién es? A ver, yo soy en este momento almacenista aquí en Manuel Almacén del Colegio Inem. Soy ingeniero industrial, egresado de la Universidad Distrital de Bogotá. ¿Es bogotano, no es cartagenero? Soy cartagenero, no, yo soy cartagenero, estudié en la Universidad Distrital de Bogotá. Después sí me regresé para acá, lógicamente, y ahora estoy aquí. Ya llevo 20 años aquí en el INEM. Tiene mucho rato, mucho tiempo. Sí, ya, por eso te decía que ya prácticamente me voy. ¿Cómo fueron sus inicios en el colegio? ¿Cómo fueron esos primeros años trabajando acá dentro de la institución? Bueno, inicialmente había un almacén en la parte de industrial, allá abajo. Ahí me inicié cuando ingresé aquí a la institución. Estaba de rector, un señor de apellido Barranco, Ubaldo Barranco, quien me llamó de allá donde estaba, del almacén de industrial, para que manejara acá el almacén de la institución. Exacto. ¿Qué nos puede contar acerca de cómo fue su niñez, cómo fue Reymundo de Niño? Bueno, bastante juiciosito. Yo estuve, estudié en el, gracias a Dios, en el Colegio de la Esperanza, un colegio privado. Entonces, pasé, estudié ahí primaria, bachillerato. Y terminado el bachillerato, pues me fui a Bogotá. Allá hice los estudios profesionales en ingeniería industrial. Por eso actualmente soy ingeniero industrial. ¿Y cómo pasó de ser estudió ingeniería industrial? ¿Por qué no desempeñó su carrera? ¿Por qué, si la ha desempeñado, cuáles han sido esas experiencias que ha vivido? Yo estuve trabajando en la zona industrial de Mamonal durante casi 10 años. ¿Bastante tiempo? Sí, 10 años. Y, por cuestiones del destino, un compañero en la política me recomendó al INEM. O sea, acá a la parte pública. Y me ingresé aquí al Colegio INEM desde un principio. ¿Cómo siente que ha sido ese trance de diferentes épocas del INEM de aquella época y el INEM hoy en día actual? Bueno, la variación ha sido muy poca. Las cuestiones pedagógicas se han mantenido en su nivel y el INEM siempre ha sido INEM. Por eso yo he permanecido aquí todo este tiempo. Ya prácticamente estoy cumpliendo 20 años. Y aquí estoy, luchando todavía en este cargo. ¿Cuál es la comida favorita de usted, su bebida favorita? Bueno, yo no soy muy exigente en las comidas. Yo normalmente soy de buen comer y prácticamente todos los días varío el menú. Yo llevo casi 20 años aquí almorzando en el restaurante La Boya, que queda aquí al lado. Entonces, ahí voy todos los días sagradamente a las 12 a almorzar y hago una variedad ahí de almuerzos. ¿Cuál es su música favorita? En eso sí me gusta la música salsa. Soy salsero desde joven. Desde pelado, mejor dicho. ¿Un sitio que quisiera visitar? Ya sea acá en Colombia o por fuera en el exterior. Un sitio, a ver. Para no ir muy lejos, no soy muy adicto a los viajes. ¿Qué será? Algo así como Pereira. ¿Pereira? Sí. ¿Por qué Pereira? ¿Por qué ese eje cafetero? Porque dicen que las mujeres pereiranas son muy chéveres y muy bonitas. Yo siento que toda la mujer colombiana tiene su encanto. Sí, sí, así es. ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande que ha tenido a nivel personal y a nivel laboral? Bueno, el primero fue cuando ya terminé mi estudio en la carrera. Me gradué como ingeniero y después posteriormente hice una especialización. Y también la terminamos satisfactoriamente. Y a nivel personal, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción? A nivel personal. Por eso, esas son las satisfacciones más grandes que yo he tenido. ¿Cómo está compuesta su familia? ¿Qué nos puede contar de su familia, de su entorno familiar? A ver, mi entorno familiar es bastante extenso. De parte de mi padre, dejó alrededor de como 15 hijos con diferentes mujeres. Entonces, somos casi 15 hermanos. Pero en mi hogar, tengo una hija con la cual ya tiene 22 años y con ella estoy conviviendo. Y un hijo varón, pero él está en Chile ahora, vive en Chile, de otro hogar. Entonces, la niña es la consentida de usted. Exactamente, ella es la consentida. Precisamente en estos momentos viene el camino para acá, para el colegio. Ahora que se va, ¿qué es lo que usted se lleva del INEM? ¿Y qué le quiere dejar a las futuras generaciones que van a gozar de este maravilloso colegio? Bueno, que el colegio tiene una calidad educativa que deben aprovechar todos los estudiantes que vengan aquí, porque tienen buenos docentes. Y ahí es donde está la calidad con que salen también los estudiantes. Poner de su parte para que puedan terminar también, exacto, y tener sus triunfos en la vida. ¿Qué se lleva usted del INEM? ¿Tantos años que usted le brindó y que el colegio también le brindó experiencias, momentos inolvidables con compañeros? Bueno, esto, la experiencia de haber vivido y trabajado aquí casi 20 años, me deja una satisfacción enorme que voy a recordar esta institución por el resto de mis días. Una satisfacción muy grande. ¿Qué mensaje le quiere dejar a esas generaciones que vienen o a estas generaciones que siguen en el camino, en el transcurso de alcanzar el bachillerato, como quien dice? Que primero que pongan todo de su parte por salir adelante, conseguir el título de bachiller, y seguir una carrera, y no parar nunca de estudiar porque el estudio es permanente, uno nunca termina de estudiar, siempre hay algo que... Un conocimiento que adquirir. Un conocimiento que adquirir más adelante, sí, exacto. Bueno, señor Loto, con esto terminamos la entrevista, le damos gracias por todos los años brindados acá en la institución, y por todas las cosas buenas y todo el trabajo que dejó acá en la institución, a que ésta sea próspera. Bueno, gracias a ustedes por esta entrevista, y espero que su trabajo también termine, tenga un feliz término. Muy amable. Gracias. Gracias.